¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, dele like, deje su comentario, active la campanita, ve ese video por completo, compartan el link de este video. Mi gente, como ustedes sabrán, le he dado seguimiento a esta noticia de César Emilio Peralta, alias César el abusador. Bueno, como ustedes sabrán, yo he dicho varias veces que César Emilio Peralta, bueno, obviamente siempre con pruebas, yo no hablo porque me imagino, porque yo adivino, no, no soy brujo. Miren, que César Emilio Peralta, desde 1997, estaba controlando la República Dominicana hasta el día de hoy, bueno, hasta 2019, el mes pasado. Entonces, este hombre fue alertado por los mismos militares dominicanos, los mismos cuerpos de seguridad que están para defender a nosotros y para hacerle frente a la droga. Entonces, por eso César Emilio Peralta logró fugarse, logró irse de República Dominicana o esconderse en República Dominicana. Miren esto, cobra fuerza hipótesis de que avisaron a César el abusador sobre operativo. Aquí, como ustedes pueden ver, ¿qué dice aquí? Las informaciones enviadas por la justicia de los Estados Unidos, dice que César Emilio Peralta pagaba a oficiales. Escuchen eso. ¿Y ustedes piensan que si este hombre pagaba, no? ¿No le iban a hacer sus favores o militares? Esta semana, cobrado fuerza hipótesis de que César Emilio Peralta, el abusador, pudo haber sido alertado días antes de que produjeran los aparatosos operativos. Miren esto, de que se produjeran los aparatosos operativos del 20 de agosto, cuando fue desmantelada la poderosa red de lavado de activos que el supuesto capo había mantenido funcionando durante más de 20 años, en complicidad de agentes de los organismos estatales, de lo cual no hay ningún preso, que yo sepa, por el caso de César Emilio Peralta, no está preso el director de la DNCD, el de la Policía Nacional, el de DICRIN, el del DICAN, quien sabe cuánta porquería más. Y el mismo procurador debería estar preso, así como usted lo oye. Vamos a seguir leyendo aquí. Así lo evidencian las informaciones enviadas al país por las autoridades judiciales de los Estados Unidos y Puerto Rico, en donde se resume que César Emilio Peralta, líder de la estructura del narcotráfico más importante de la región, utilizaba grandes sumas de dinero del narcotráfico para sobornar a algunos oficiales, evitar su arresto, enjuiciamiento y la incautación de droga. Se recuerda que los organismos estatales le daban seguimiento a los supuestos miembros de la red desde hace varios años. Y que cuando decidieron actuar a tempranas horas del 20 de agosto del año en curso, donde se realizaron 40 allanamientos de forma simultánea en los negocios y residencia del abusador, no pudieron localizarlo. Sin embargo, las autoridades tienen constancia de que César Emilio Peralta se encontraba en el país cuando allanaron su residencia y sus negocios el 20 de agosto de este año. Según informó la propia Procuraduría General de la República. Aquí vemos la foto de Marisol Franco, la esposa de César Emilio Peralta, el abusador, que la medida de coerción ya van dos o tres veces que le posponen la medida de coerción. Si le toca para hoy o no, el próximo, si hoy estamos, por ejemplo, a 8 de septiembre, la posponemos, la dejamos ahí para el día 20, y luego el día 20 no, la dejamos para el día 30, y así le están dando larga a este asunto y estamos viendo que aquí la justicia se está durmiendo. ¿Es o no es culpable esta mujer? Si no es culpable, ¿qué esperan para liberarla? Y si es culpable, ¿qué esperan para cantarle un añito de medida de coerción mientras investiga el caso? Bueno, así de esa manera yo pienso, pero vamos a seguir leyendo. Marisol Franco, para sentimental de César Emilio Peralta, está detenida por las autoridades. Las informaciones enviadas al país por Estados Unidos establecen que César Emilio Peralta comenzó el negocio de las drogas desde muy joven, aproximadamente en 1997, como le dije al principio, cuando apenas tenía 22 años de edad. Desde entonces, la red que lideraba ha generado millones de dólares del tráfico de drogas según la documentación. Entre los cargamentos de drogas realizados por el CAPO, pedido en extradición por las autoridades norteamericanas, figuran tres cargamentos hacia Puerto Rico de entre 60 y 100 kilogramos de coca en 2013. El 8 de noviembre de 2015, la Policía Nacional arrestó a seis personas con 53 kilogramos de coca y dos kilos de héroe. Oí, a bordo del yate de lujo, miren esto, valorado en más de 20 millones de dólares. Todo esto se lo atribuyen a las autoridades a César Emilio Peralta. Ah, pero este hombre tenía un yate de 20 millones de dólares. Ah, no, ese yate mínimo volaba, yo digo. El 23 de mayo del 2008, otra embarcación del presunto CAPO fue detectada por una aeronave de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y le decomisaron 687.2 kilogramos de coca, además de 7.5 kilogramos de heroína. Igualmente, entre 2009 y 2010 se le atribuyen también el cargamento de 150 kilogramos y en 2017 le incautaron 20 kilogramos. Todo esto de acuerdo con los informes de Puerto Rico. Miren, así está la cosa, mi gente. Reacción de la Procuraduría. Semanas antes de que salieran estas informaciones de Estados Unidos, la Procuraduría General de la República había informado que existe una campaña de descrédito iniciada por el narco en contra de uno de los procesos más importantes llevados a cabo en el país en la lucha contra el narcotráfico. Aseguran que hicieron correr la versión en varios medios de comunicación de que César Emilio Peralta, César el abusador, se encontraba fuera del país desde hacía una semana siendo falso y que el Ministerio Público y la DNCD le habían avisado de que se haría apresado. Sin embargo, las autoridades tienen constancia de que se encontraba en el país cuando llenaron su residencia y sus negocios. El órgano del Sistema de Administración de Justicia refiere que otra información que a todas luces se ha dado a conocer para desinformar y desacreditar el proceso fue que las autoridades habían puesto la alerta migratoria. Miren esto. No, no. Que las autoridades no habían puesto la alerta migratoria para evitar la posible salida del país del narcotraficante César el abusador. Cuando en realidad sí fue colocada una alerta migratoria en tiempo simultáneo al que se le ejecutaron los allanamientos precisamente para minimizar cualquier filtración de información y con el único interés de que este grupo criminal no se distrajera del proceso. Pues como ustedes pueden ver aquí mi gente, César Emilio Peralta. Ay Dios mío. ¿Ustedes le creen al procurador? Yo no le creo pero nada a este títere. Yo no le... Miren, es que... ¿Cómo yo le puedo creer a una persona? Que duró más de 20 años para... Bueno, el procurador lleva varios años ahí. Estuvo Domínguez Brito antes que él. Y Domínguez Brito no se dio cuenta de que César Emilio Peralta estaba lavando. Y vino el procurador, Gerard Rodríguez y tampoco se dio cuenta hasta que Estados Unidos lo presionó y ya no aguantaron más y decidieron hacer este show mediático de César el abusador. Porque verdaderamente ellos taparon... Con este caso ellos taparon el caso de Villavásquez. Ustedes recuerdan que en Villavásquez, la valvería, tirando paquetitos estaban ahí. Eso era lo más caliente del momento. Entonces una bola caliente y ellos no encuentran cómo lanzas esa bola. Y tómalas tú. Y no... ¿Y ahora qué decimos nosotros? Estaban pensando ellos. Y viene Estados Unidos y le manda esto. Y no, pues mira. Ya se olvidó el caso de Villavásquez, Montecristi. De la valvería, sí claro, de la valvería. Ya se olvidó, ya no se menciona eso. De esa manera, ustedes pueden ver cómo nuestro país todo es show mediático. Todo es invento. Para que no se hunda la narcomafia de Danilo Medina, imperada por todos los felideístas. Todos ellos son... Por eso dicen, ah, que fulano de tal... Un ejemplo, ahí está el boli. De que el boli... Ah, no, sangre nueva. ¿Sangre nueva de dónde? Si va por el PLD. ¿De qué sangre nueva? Todos los felideístas son ladrones. Incluso aunque no hayan robado. Escuchen eso. Esa es mi frase que yo me inventé. Todos los que son felideístas son ladrones hasta lo que no han robado. Si usted está pensando meterse al PLD... Usted puede ser más serio que yo. No, usted puede ser el hombre más serio del mundo. Pero si usted se pasa a la fila de PLD, usted es un ladronazo aunque no haya robado. A mi entender. Porque una persona que se respete, con criterio, con vergüenza, con moral, no se mete a ese partido de ladrones que tanto daño le ha hecho a nuestro país, República Dominicana. Que bueno, mi gente, hoy es a punto del video. Suscríbase a este canal, déle like, déjese comentario. Active la campanita, compártelo en el video. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!